Y gracias a la fundación y sobre todo a usted gobernador que autorizó vía la Secretaría de Finanzas un recurso adicional en total 111.206 lentes para niños de primaria y secundaria. Y decirle, gobernador, que estos lentes que se van a entregar durante 2019 son casi lo que se entregó de 2006 a 2018. O sea, lo que se dieron en 12 años en el Estado lo vamos a entregar en un poquito más de 8 meses. Hoy eso fue una inversión de 12 millones 900 mil pesos por parte del gobierno del Estado. La decidida participación de usted, señor gobernador, en este programa nos hace que tengamos un reto mayúsculo importantísimo. De hecho, el haber firmado este convenio nos puso cierta presión porque son muchísimos lentes, pero estamos trabajando día con día para cumplir con usted y desde luego no solamente con usted, sino con los niños del pueblo.